Estamos acá, los acercamos al Consejo Deliberante por una reunión que había habido vía conferencia con el dueño del frigorífico y el señor intendente, que bueno, ocurrió en estas semanas atrás, donde bueno, anterior a esa charla que estuvo el dueño del frigorífico, Javier Chorni, con Sergio Ungarato, la había tenido con nosotros, donde bueno, manifiesta de que bueno, la empresa no la puede continuar más porque bueno, por muchos motivos, la historia siempre que es la faena clandestina, que bueno, no le permite al frigorífico poder vender sus productos y bueno, sostenerse en el tiempo, así que bueno, ofrece, en la reunión le ofrece el frigorífico a la intendencia de Esquel, al municipio de Esquel, donde se lo entregaría con cero deuda, o sea, pagaría todas las deudas que tiene, para que lo manejara el municipio, o sea, le diera servicio de faena a los carniceros, que hoy bueno, muchos por costumbre o obligadamente, se ven obligados a faenar en el sauce, o sea, en la chácara, con la idea bueno, de que lo trabaje el municipio y le dé servicio de faena a un menor costo a los carniceros de nuestra ciudad, ¿no? Hoy sabemos bien que bueno, la salud alimentaria, en lo que es carne, no hay controles de ningún tipo, o sea, que hoy consumimos el mayor, la mayoría de la carne que se consume en Esquel es clandestina, es muy poca la que se vende en las carnicerías, que más o menos están en lo legal, así que bueno, esa era la idea del dueño frigorífico, ¿no? Y por otro lado estamos nosotros que estamos con sueldos atrasados, o sea, no se los pagó el aguinaldo, lo están adeudando dos quincenas y venimos cobrando de apuchito, así que bueno, no es una alternativa para nosotros seguir con la empresa de esta forma, ¿no? O sea que este, el dueño está buscando alternativas, está buscando una salida que bueno, que la más viable ve que lo agarre el municipio, y le está ofreciendo en este caso al municipio entregarle frigorífico sin deuda para que lo laburen ellos y bueno, se empiecen a atender a los carniceros con un menor costo de faena, y ver si bueno, está la posibilidad de que nosotros podamos seguir estando en el frigorífico y ganándonos un sueldo trabajando como corresponde, ¿no? Porque el trabajo dignifica a la persona, ¿no? En este caso nosotros, este hoy, con los atrasos que tenemos es... ¿De cuánto atraso hablamos? Estamos hablando del aguinaldo que no se nos pagó y dos quincenas adeudadas, que bueno, que ya en algunos, yo y otros compañeros más, son dos quincenas, hay otro compañero que está mensual que se le deben dos meses prácticamente, y el aguinaldo, así que la verdad, es una situación complicada para nosotros. ¿Cómo sería esta sesión, este ofrecimiento de Javier Chornica al municipio? ¿Un alquiler del edificio? No, 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 con cero costo de alquiler, o sea, le daría el frigorífico para que lo trabaje, o sea, que lo trabaje el municipio, o sea, le está entregando a la empresa con cero costo, con cero deuda, le entregaría a Javier Chornica la empresa al señor intendente de Ekele, a este municipio, donde bueno, yo creo que debería aceptarlo, o sea, como intendente y como velando por la salud alimentaria de la gente que no se está cuidando, o sea...